Hoy, como parte de las noticias, hay confirmados, por supuesto, desde la corte, aquí hay mucha información para hoy, se ha estado esperando, como algo importante, la presencia de Michael Cohen, ya se sabe, lleva mucho tiempo, todo el mundo esperando que él vaya a comparecer, que vaya a dar su testimonio, que vaya a hablar de lo suyo y, la verdad, su dudosa reputación le quita mucho prestigio a lo que puede hablarse hoy en el tribunal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre que ha dicho más mentiras que un loro, estamos hablando de un hombre que ha pagado 18 meses de prisión por cometer perjurio y este hombre ahora resulta que es el testigo estrella que le queda a la fiscalía para juzgar a Trump como parte del juicio de Manhattan. Aquí hay un problema serio y es que el único testimonio que quedaría con este nivel de fuerza es el del señor Michael Cohen. No hay cómo contrarrestar o enfrentar un testimonio con otro, porque el testimonio más importante que quedaría pendiente es el testimonio del ex jefe de la administración Trump en la parte económica, en la parte de los números y esta persona está pagando cárcel, esta persona se declaró culpable con el tema de la revisión de los libros por la presunta inflación de los valores de los inmuebles de la administración Trump. Esta persona está cumpliendo cinco años de prisión en aras de acortar este proceso y no dilatarlo más. Cuando este hombre firmó su contrato con los Trump, incluyó, por supuesto, una cláusula de confidencialidad. O sea, la cláusula de confidencialidad significa que usted no habla del entramado de su trabajo, de su familia, de su empleador. Si este hombre aparece haciendo una declaración en este otro juicio en New York, este hombre estaría incumpliendo la cláusula de confidencialidad y se perdería una suma de dinero que tiene pendiente de cobrar como parte de su contrato. No son dos pesos, no son tres, se está hablando de más de 700 mil dólares. Por lo que yo creo que es muy poco probable que el señor Weisselberg, que es el que lleva todo este proceso y que ha tenido tanto que ver con la organización Trump, vaya a comparecer a este juicio. Si yo soy el señor Weisselberg, a no ser que truene duro o que su situación cambie, yo me quedo dormido en la litera que me han asignado en la prisión a esperar los cinco meses, salgo de allí y cobro mis 700 mil dólares, que la vida continúa y vamos a ver qué otra cosa hacemos. Este es el único hombre que pudiera contrarrestar informativamente lo que está hablando Michael Cohen, lo que comience a desgranar como parte de su declaración ante este tribunal en la corte del juez Merchan. Fíjense en algo, queridos, si este señor contrarresta los argumentos de Michael Cohen, esto puede ser de un gran valor para el proceso, pero en verdad él no tendría por qué arriesgar esta circunstancia, ni creo que por ley nadie lo puede obligar a salir de la cárcel para hablar de otro tema, porque una cosa está derivada o relacionada con la otra y usted no debería ser juzgado dos veces, aunque sean por ángulos distintos del mismo proceso. Y todo está ocurriendo al mismo tiempo en New York. Así que el jurado tendrá que quedarse con la lista de mentiras o de verdades en tono de argumento que presente el abogado Cohen ante la corte. No sabemos si todo lo que dirá es mentira, no sabemos si dirá algunas verdades, pero sí sabemos que este hombre es contradictorio y altamente mentiroso. Que este hombre dice una cosa hoy en la corte y mañana dice otra. No por gusto, ha sido ya procesado por el tema de perjurio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene esta corte? ¿La estrella contra Trump ha sido la actriz de cine para adultos Stormy Daniels? Esta mujer dedicada a comerciar con la imagen y con su cuerpo alérgica al látex, que no usa condones. En todas esas escenas de sexo explícito que están disponibles a demanda en el Internet, este es el paradigma para poder cuestionar al expresidente Trump, quien ha seguido diciendo que él no tiene nada que ver con esta historia, al menos ha sostenido su criterio. Si tuvo que ver o no tuvo que ver, ya se verá, pero existe la presunción de inocencia. Él dice que no y mantiene su criterio. Él no ha cambiado su criterio como lo han cambiado quienes le atacan o quienes están como testigos en su contra. Personas que en un momento determinado dijeron, de esto no hablaremos más, firmaremos este contrato, aceptaremos este dinero a modo de chantaje, no de justicia, y ahora, después de cobrar el dinero y de que pase el tiempo, vuelven con la misma cantaleta. Este hombre tiene mucho que ver, el señor Weisenberg, con todo lo que se está hablando, pero cuando usted hace la lista de las personas, usted se da cuenta de que apenas tienen nada. El primero que apareció fue el señor Pecker, David Pecker. David Pecker testificó que se había reunido con Michael Cohen. David Pecker dijo que se había reunido con Trump, en la torre Trump, y dijo que él mismo le había prometido, yo seré sus ojos, yo seré sus oídos, yo voy a interceptar cualquier noticia que pueda hacerle daño a usted como parte del proceso de la campaña, y lo hizo, interceptó un par de noticias que podían ser fuertes, pero esas noticias que él interceptó no tuvieron la fuerza de convertirse en un escándalo, ni están siendo procesadas bajo ninguna acusación. Por lo tanto, él lo dice, esto fue lo que hice, dijo el señor Trump, no tuvo nada que ver con las decisiones que yo tomé como parte de este proceso. Aquí apareció Jeffrey McConaughey, que también habría testificado, afirmó que él dirigió el proceso de los 420 mil dólares, que fueron los totales que manejó Cohen entre el pago Stormy Daniel, el reembolso, trámite, para adelante y para atrás, y dijo que ninguno de ellos tenía conocimiento de que esto fuera de esta manera, y que el señor Trump no mandó hacerlo. Kate Davidson, que es el abogado que representa a Stormy Daniels como parte de esta negociación, testificó que él no tuvo ninguna interacción con el acusado Trump cuando se hizo el negocio para cobrar aquel dinero. Por lo tanto, ellos no pueden acusar a Trump de decir que era consciente de esta gestión y que él mandó hacerlo. Stormy Daniels, cuando va a declarar, está desarmada porque no puede hablar de estos argumentos, por lo que ella centró su exposición en describir todo como una escena de sexo explícito entre el candidato y ella. Lo que hizo fue hablar de la escena de sexo como si fuera un guión de una película porno de las que ella ha hecho durante todo su desempeño como actriz de cine para adultos. O sea, ninguno de esos elementos sirven para incriminar, obviamente, al expresidente. La lista de mentiras de Michael Cohen es enorme. A menudo señala una cosa, después dice otra. La lista es enorme. Y cito, lista de mentiras de Cohen. Dijo al Congreso que un proyecto de la organización Trump para Moscú terminó en enero de 2016 y que él nunca había aceptado viajar a Rusia para el proyecto. En realidad, el proyecto se discutió hasta junio del 16. En realidad, él sí aceptó viajar a Rusia. Él sí aceptó organizar un evento para Trump allí. Él había hablado con el secretario de prensa de Putin. Todo lo que dijo ante el Congreso fue mentira. El señor Cohen, pónganme ahí la foto para que vean la cara del mentiroso. Ahí está. restó importancia a la conexión de Trump con Rusia durante las investigaciones de la colusión rusa. Afortunadamente, se descubrió al final del proceso que el tema de la colusión rusa era un invento. Pero, todo esto de la reunión con Putin, de hablar con el secretario de prensa, de que yo no fui a Moscú, de que yo no acepté, todo eso era mentira. Él sí lo había hecho. Le dijo que no al Congreso de los Estados Unidos. Él ha sido acusado de perjurio varias veces. Ha admitido haber mentido bajo juramento varias veces. El año pasado testificó contra el expresidente Trump en el caso de fraude civil de New York. Testificó sobre varias de esas mentiras. Se ha referido a ellas en múltiples apariciones en los medios y declaraciones públicas. Él comenzó su testimonio afirmando que no había evadido jamás los impuestos, a pesar de que se ha declarado culpable ante una corte federal de haberlo hecho aceptando un acuerdo con la fiscalía. Y si sigo, les voy a tener que leer el libro de Pinocho completo. Este hombre miente, miente y miente. Y este hombre es la gran estrella que nos ha reservado la fiscalía para mostrar su ataque contra el candidato Trump. Si lo quieren comprar, ahí lo tienen. Está a la venta. Si el jurado le va a creer o no, ahí lo tienen. ¿Ustedes se la compran? ¿Ustedes qué opinan? 305-728-2021, 305-728-2021. 305-728-2021.